Hola patrocinadores, mi nombre es Ashley. Bienvenidos a Costa Rica. Estamos muy felices de tenerlos aquí. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios, tan alto que no puede estar. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso, grande es el amor de Dios. Esto ya que no existen espacios en los cuales ellos puedan recrearse, ni espacios educativos en los que ellos se puedan sentir más cómodos, más felices, más seguros y más importantes. Muchos niños y niñas no pueden estudiar y así es como se escogen los malos caminos como la delincuencia y la drogadicción. La violencia en la comunidad se da por varios motivos. La violencia intrafamiliar que ocurre en los hogares, también por la falta de oportunidades, el grado de hacinamiento en que vive la gente, falta de trabajo, falta de oportunidades y todo eso se refleja en las calles. Yo quiero que en mi comunidad los niños nos valoren y nos den una oportunidad para tener una buena educación y un futuro mejor. La violencia intrafamiliar que ocurre en los hogares, también por la falta de oportunidades, La violencia intrafamiliar que ocurre en los hogares, también por la falta de oportunidades, Tendremos la familia para estar agradecidos. Tendremos la familia para estar agradecidos. Tendremos tanto, 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 para estar agradecidos. Tendremos la familia para estar agradecidos. Tendremos la familia para estar agradecidos. Tendremos la familia para estar agradecidos. Tendremos tanto, para estar agradecidos. Creemos tanto, 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 para estar en las chidas. Vivo tanto, 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 tanto Para estar aquí Yo soy de la Francia, tengo 16 Trabajo en limpieza en aquel almacén Ya desde el colegio quisiera volver Yo soy de la Francia, tengo 16 Hay niños de siempre, hay niños aquí Dentro de la gente queriendo salir Hay niños que nunca vendrán hasta mí Solo en las palabras que debo decir